y la razón por la que me estoy vacunando es porque estoy haciendo un acto de amor y digo un acto de amor porque lo estoy haciendo por mi familia lo estoy haciendo por mi comunidad demos un paso de fe demos un paso de amor porque eso fuimos llamados los creyentes a hacer y por eso espero volver a juntarme con toda mi comunidad y mi familia y